No podían estar ausentes en un sol las grandes estrellas en este momento de la ficción argentina. Los protagonistas de Esperanza Mía. Ah, muy bien, pensé que no llegaban más. No, no, porque estaba pensando en otra cosa. Y que puchan vueltas, si me di cuenta. Estaba pensando en un partido con un compañero, no sé, estaban haciendo números. Mañana a las 7 de la mañana contra el Zurubabang, no sé qué decir. Ah, ok, ok. Pero es otra cosa. Bueno, regresamos acá al programa. Dale, vamos, vamos, vamos. Estamos hablando de los protagonistas de Esperanza Mía. Estuvimos nosotros con todos ellos, con Mariano Martínez, Lari Esposito, Nathalie Pérez. Y bueno, por supuesto, ellos hicieron presente a este gran evento, el gran día tan importante. Vamos a escucharlos, que nos contaban todos. Colaborando una vez más en un solo para los chicos, ¿qué se siente? Bien, feliz, siempre con la presencia, simplemente poder ayudar, está buenísimo. Llorar es lindo y hay que hacerlo todos los días con cualquier acción. Y bueno, hoy es una causa que es muy grande y que recauda mucha plata para ayudar mucho más. Así que está bueno participar. Hay muchos que lo siguen a ustedes. Es bueno dar el ejemplo, ¿no es cierto? Por supuesto, sí, obvio, está bueno. Nosotros, por lo menos yo de mi parte, me parece que está bueno ser solidario todos los días de nuestras vidas. Hoy es un caso especial, es para que sea mucho más masivo y para recaudar más plata todavía. Pero siempre hay que hacerlo. ¿Cómo es un solo para los chicos? ¿Cómo es vivir algo así? Es lo más. La verdad que para nosotros poder participar poniendo nuestra cara, acompañando a la gente que elige vernos todos los días en lo que nosotros hacemos y que vean que uno viene, colabora desde nuestro lugar. Hay gente mucho más importante que nosotros, que es la que realmente labura todo el año con UNICEF para ayudar a la gente. Así que para nosotros participar está muy bueno. Me parece que es buenísimo toda la gente que convoca a UNICEF y Canal 13. Bueno, y todas las marcas que están ayudando, ¿no? Obviamente, y vos desde tu casa, que es fundamental tu ayuda. Sí me está bueno ayudar, aunque sea mínimo, una hormiga, una hormiga, un granito de arena, todo siempre va sumando. Entre todos, hacemos mucho, somos más.